Más de 30 años ligado a la cultura, traductor, profesor, crítico y cinéfilo, el coordinador de la Filmoteca Regional, Juan Antonio Pérez Millán, ha sido homenajeado por su trabajo como promotor cultural desde todos los ámbitos posibles, con motivo de su jubilación. Las personas como tú ni se jubilan ni se retiran, solo cambian de hábitos. Tú has recuperado la memoria de Salamanca, has recuperado la memoria de tantos lugares de Castilla y León y de España, ya desde Salamanca no te podemos olvidar. Nos has transmitido la magia del cine, explicándola en su contexto histórico y social. Nos has enseñado desde tu cercanía y nos has ganado a todos con tu humildad. Amigos del mundo del cine, del mundo de la política y del ámbito universitario, han querido acompañar a Juan Antonio Pérez Millán, un hombre propio unido con fuerza en la ciudad al séptimo arte.